Hola que tal chicos, bienvenidos nuevamente a un nuevo video tutorial aquí en Parrensync El día de hoy vamos a aprender como poner o cambiar la foto de perfil de tu canal de YouTube desde el celular Es una manera muy fácil, muy sencilla y muy rápida, se las voy a explicar Todos pensaríamos que al tener la aplicación de YouTube, misma que está aquí Podríamos editar y hacer algunos cambios, sobre todo porque es la aplicación Pero no es así, esta aplicación tiene limitantes, para esto vamos a utilizar Google Chrome Si no lo tienes, descárgalo desde la Play Store, es gratuito Nos vamos a ir a Google Chrome, vamos a dar clic Una vez estando ahí, vamos a escribir www.youtube.com Le vamos a dar Enter o Ir Y entonces nos va a desplegar esta parte, esta pantalla En esta pantalla se puede apreciar como si lo hiciéramos desde el celular Como si estuviéramos en la aplicación De hecho aquí arriba, en la parte de la dirección del link, dice M.youtube.com La M significa móvil Es por eso que nos despliega este tipo de página o este tipo de pantalla Lo que queremos es que cambie Porque de esta manera no nos va a dejar hacer cambios Por lo tanto le vamos a dar clic en esos tres botones que están aquí Le damos clic Y después nos vamos a la parte donde dice sitio de escritorio Vamos a seleccionar este cuadrito, esta casilla Y le vamos a seleccionar o le vamos a dar Tab Se nos va a abrir esta pantalla Una vez en esta pantalla Lo único que tenemos que hacer es lo siguiente En la parte superior derecha tenemos la imagen de nuestro YouTube actual De nuestro canal Si ustedes se fijan yo tengo esta Le vamos a dar clic sobre ella Y se nos va a desplegar este menú Una vez que se nos despliegue este menú Nos vamos a ir a la parte donde dice ajustes de la ruedita dentada O la tuerquita Es esta que se les voy a señalar Ajustes Ahí le vamos a dar clic o Tab Como ustedes quieran decirle Nos va a desplegar esta pantalla Muy bien, ya casi terminamos Es algo muy simple y muy rápido Si ustedes se fijan En esta parte Vamos a ir a donde dice editar en Google Miren, se los voy a señalar con el pincel rojo Esta parte de aquí que dice editar en Google Ahí vamos a darle clic Nos va a abrir esta pantalla o esta página Desde aquí podemos cambiar Tanto el nombre de la página que está aquí Se los voy a seleccionar Hasta cambiar la imagen de nuestro canal de YouTube Que es lo que queremos en este video Vamos a darle clic en la imagen que tiene esta camarita Mismo que le señalo con esta flecha roja Posterior a esto van a utilizar una imagen de su ordenador Si ustedes se fijan La que yo tenía anteriormente es esta Pero actualmente tengo esta Bueno, pues ahora voy a cambiarla por esta misma imagen Que está en la parte inferior Que corresponde a mi otro canal de videos Vamos a seleccionarla chicos La seleccionamos y señalamos el recuadro que queremos que aparezca En este caso yo quiero que aparezca únicamente así De este tamaño Le voy a dar clic en listo Se carga Y entonces va a aparecer la imagen en la parte superior del nombre para en 5 Listo, esto es todo Hemos terminado Así de sencillo y así de fácil No se desesperen El cambio de la imagen tardará de 3 a 5 minutos Para que pueda aparecer en todas partes Tanto en la página de Google Como en la página oficial de su canal de YouTube Nos vamos a salir de esto Y le vamos a dar clic a la aplicación de YouTube Les voy a recomendar un canal Que es mío Se llama Josué de viaje Lo escriben en la parte superior Lo seleccionan Y en este canal me pueden acompañar A todos los viajes que hago a través del mundo Si les gustó este video Denle like y compartir Asimismo No olviden activar la campanita Para que les llegue todas las notificaciones Gracias por ver este video chicos Hasta la próxima